¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a estar dándoles toda la información y los detalles en relación a la actualidad de un futbolista que en esta semana, o mejor dicho que la semana pasada, se ha mencionado mucho, es Eric Lamela, que ha mencionado él mismo la posibilidad de regresar a River, quizás no en el corto plazo, pero de acá a seis meses o a un año se puede llegar a dar alguna mínima posibilidad. Vamos a contarles cuáles son las circunstancias que tienen que suceder para que el jugador surgido de las divisiones inferiores del club vuelva a ponerse la banda y además todo lo que aconteció la última semana con el premio que se llevó finalmente por haber convertido el mejor gol del año durante el 2021. Lamela ha dicho en varias oportunidades que le gustaría volver a ponerse la camiseta del más grande y ha elogiado en distintas ocasiones el trabajo que hoy por hoy está haciendo Marcelo Gallardo como director técnico del Millonario. Vamos a ver si se da, y ojalá esto suceda, que en el transcurso de alguno de los próximos mercados de pases, el futbolista finalmente pueda pegar la vuelta a la institución de Núñez y vestir nuevamente la banda, equipo del cual se fue muy joven pero en el cual dejó un muy buen recuerdo para todos los hinchas. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco la actualidad en cuestión del jugador y también poniendo un poco en contexto cuál sería la ocasión para que pueda finalmente regresar a River. El mediocampista que ganó el premio Puskas al mejor gol de la temporada 2021, un premio que se da año tras año otorgado por la FIFA al jugador que convirtió el tanto más votado por las distintas personas que eligen cuál fue el gol más laureado de todo el año pasado. La Mela admitió que siempre está la ilusión de retornar al millonario, actualmente tiene 29 años, está atravesando su temporada número 11 en el fútbol europeo, esto quiere decir que tenía tan solo 18 años cuando se fue de River y en el último mercado de pases se convirtió en nuevo jugador del Sevilla de España. A mitad del 2021 hubiera sido quizás un buen momento para la vuelta porque debía o irse de su anterior club, que era el Tottenham de Inglaterra, o renovar su contrato con el equipo inglés porque su vínculo finalizaba el 30 de junio del 2022, en poco menos de 6 meses, y para no irse libre debía extender su estadía. Sin embargo, se terminó yendo al conjunto español con el PAS en su poder, aunque hubo una pequeña remuneración para el equipo de Inglaterra, pero muy lejos de lo que podía significar una transferencia o de lo que pagó en el año 2013 el Tottenham a la Roma, que fue alrededor de 30 millones de euros. Ahora, en el Sevilla su nuevo contrato es hasta el 30 de junio del 2024, es decir, por poco menos de dos años y medio, por lo que sería complicado que pudiera pegar la vuelta por lo menos en el transcurso de alguno de los próximos mercados de transferencias que se van a llevar a cabo en este 2022. Si bien la relación entre los directivos de River y los del equipo de España es muy buena, la realidad es que habrá que poner una gran cantidad de dinero para quedárselo. Quizás una cuestión positiva que pueda haber para que el futbolista regrese justamente al millonario es que el Sevilla no puso una gran suma de dinero para incorporarlo. En el momento en el que quiera volver y el más grande desee su vuelta, a lo mejor no piden tanto porque no tendrán que recuperar básicamente nada de cuando realizaron la compra al Tottenham. En cuanto a su actualidad futbolística, claramente está mejor ahora que en el equipo inglés, es porque en Inglaterra alternaba suplencia con no ingresar en algunos compromisos más allá del gol, convertido por el cual se llevó el premio Puskas. Mientras que ahora en España generalmente es suplente, pero hay que destacar que es de entrar en los complementos. Empezó muy bien su recorrido en el equipo de Andalucía no siendo titular, pero sí ingresando desde el banco de relevos y convirtiendo un par de goles. De hecho, de los tres tantos que marcó por ahora, dos han sido en los primeros dos cotejos que disputó. Después de eso, no ha perdido consideración, pero la realidad es que esos goles no le permitieron tampoco ganar terreno en el armado del equipo titular del entrenador, por lo que por el momento juega pero quizás menos de lo que él pensaba en un principio. Hoy se encuentra recuperándose de una lesión y se espera que a fines de enero ya esté disponible para que el DT lo vuelva a tener en cuenta. Pero hablando ahora específicamente de sus posibilidades concretas de regresar no tan lejos en el tiempo, sabemos que ante la dificultad de traer refuerzos del exterior debido a la inestable actualidad de la economía argentina, la idea de los dirigentes y del cuerpo técnico al mando de Marcelo Gallardo para mejorar el equipo de cara a lo que va a ser el segundo semestre de este 2022, aunque obviamente es muy complicado saber qué tanto va a tener que mejorar el equipo porque no sabemos con esa actitud cómo va a rendir en este primer semestre y qué jugadores se pueden llegar a ir ahora en lo que queda de este mercado de pases que finalmente parece que se ha estirado hasta mediados de febrero, ni tampoco sabemos cuáles se pueden llegar a ir a mitad de año cuando el periodo de transferencias en Europa sí sea más importante que el de ahora en enero. La idea principal de Gallardo se basa en tres cuestiones. Tratar de retener al actual plantel para que no se le desarme justamente el equipo a la mitad de la Copa Libertadores, utilizar al máximo las divisiones inferiores del club e intentar convencer a exjugadores que pasaron por el millonario y que puedan volver sin hacer una gran impresión de dinero. Ahí entra y ya se ha mencionado el nombre en las oficinas de la institución de Núñez de Erick Lamela. Además hay otros futbolistas a los cuales van a intentar convencer para que regresen a mitad de año como lo han hecho ahora a principios de este 2021 tanto Leandro González Pires como Manuel Mamana y también Juan Fernando Quintero que si bien no hizo las divisiones inferiores en River es un jugador que ha dejado un excelente paso y ojalá que pueda volver a tener un segundo ciclo exitoso con la banda. Lo primero que habría que decir en el caso de Lamela es que hay que tratar de que el futbolista en sí quiera volver porque de nada va a servir realizar un ofrecimiento formal al Sevilla, ya sea para comprarlo o para traerlo a préstamo si el propio mediocampista no tendría intenciones de regresar. Habrá que ver efectivamente si Lamela tiene intenciones de volver a mitad de año o por lo menos sí se puede hacer una especie de ingeniería económica como para que pegue la vuelta. Todavía no está descartada su participación por ejemplo en el Mundial de Qatar 2022. Si bien es verdad que Lionel Escanut, el técnico del Combinado Nacional, ya tiene una gran base de futbolista para armar la lista de 23 jugadores, la realidad es que Lamela es un mediocampista que siempre le ha gustado y necesitará sumar minutos en lo que queda de este 2021 como para intentar ganarse un lugar en esos dos o tres todavía que quedan por disputarse. Es por eso que todo el mundo sabe que si bien Sevilla hoy por hoy es un equipo bastante importante en el fútbol europeo, la realidad es que en River casi con seguridad va a sumar minutos porque Gallardo lo consideraría prácticamente imprescindible. Repasando un poco lo que fue su paso por el millonario, que individualmente fue muy bueno, está claro que a nivel equipo no fue para nada positivo porque vivió el peor momento de la historia de Río pero algo tuvo que haber hecho para dejar un buen recuerdo en los hinchas más allá de su gran nivel en el fútbol europeo que hace que cualquiera quiera volver a traerlo para ponerle otra vez el manto sagrado. En el millonario Lamela solo pudo disputar una temporada como titular porque si bien debutó el 13 de junio del 2009 en la victoria por 3 a 1 sobre Tigre en el Monumental por la fecha 17 del torneo de clausura, fue más de un año después cuando empezó a tener continuidad más precisamente en la temporada 2010-2011. En total con el más grande disputó 36 partidos, marcó 4 goles, 1 a Colón, otro a Huracán y 2 a la luz y dio 6 asistencias. Su recuerdo es muy pero muy bueno sobre todo teniendo en cuenta que es un futbolista que hizo todas las divisiones inferiores en la institución de Núñez y que a pesar del momento nunca agachó la cabeza y se puso el equipo al hombre en varias oportunidades aun cuando está claro que el plantel que tenía River en aquel entonces no era para nada competitivo no llegó nunca a disputar torneos internacionales con la banda porque la última vez que River había jugado la Copa Libertadores antes de la llegada de Gallardo había sido en 2009 y Lamela debutó un par de meses después de que el millonario quedara eliminado de esa competición internacional. En el ámbito local está claro que siempre le alcanzó para jugar siempre mostró destellos de muy buen fútbol pero aún así está claro que si el equipo no lo ayudaba era muy complicado que pudiera destacarse. A pesar de todo esto, su buen nivel hizo que estuviera mirado por el fútbol europeo se fue muy joven con tan solo 19 años a cambio de alrededor de 18 millones de euros a la Roma de Italia que un futbolista que haya perdido la categoría sea vendido por esa suma demuestra que, más allá de su corta edad, ha tenido un nivel lo suficientemente bueno como para que equipos del viejo continente lo vengan a buscar. Hoy, 10 años después de esa partida, con 29 años, no estaría mal que intentaran buscarlo para que tuviera una revancha con la banda y está claro que él seguro quiere tenerla. Es el primo, por ejemplo, de Agustín Palavecino no sé si muchos tenían este dato y también sería muy positivo que ambos compartieran equipo por lo menos por un tiempo y sobre todo con Marcelo Gallardo como entrenador. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema el nombre de la mela va a surgir siempre en cada uno de los mercados de pases sobre todo porque se está viendo que hay ex futbolistas que pasaron por River que están regresando y está claro que ante la dificultad de traer jugadores del exterior mediante una transferencia siempre, tanto el cuerpo técnico como los dirigentes van a apelar a ese sentimiento de estos futbolistas para que puedan regresar y tener un segundo ciclo en el más grande. Mamana, por ejemplo, volvió muy joven a los 25 años ahora mismo y la mela con 29 ya estaría en una edad justa para regresar. Veremos en definitiva qué le depara su futuro. Si tiene seguramente la titularidad o por lo menos una alternancia competitiva en el Sevilla lo más seguro es que quiera, no sé si terminar su contrato pero por lo menos continuar una temporada más en el club español. En caso de que esto no suceda River deberá negociar con el equipo de España y seguramente si la mela hace fuerza puede haber alguna mínima chance de que pueda reforzar el equipo a mitad de año. Hoy por hoy, a fines de enero parecería muy pero muy complicado pero en un par de meses la historia puede ser totalmente otra. Gracias por mirarnos Suscríbanse Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!